La zapatilla, la zapatilla Oh, qué guay Mira, ahí Mira, en la zona de zapatilla Lo mal es que no se puede acercar ¿Hola? Mira, son mis suscriptores Bueno, pues estamos en Francia, chicos Y os quería enseñar esto Que son unas vistas que os cagáis En lo primero que veáis Si es posible en vuestros hermanos Barre hermanas También lo haría Pero con suerte mi hermano está lesionado Y no ha venido Estamos en Francia Con un coche Hemos venido en autocaravana Y bueno, pues un montón de montañas Para que las veáis Para que las disfrutéis Hostia, mira Tenemos niña aquí al lado En lo que vosotros veis Dividir el espacio que creéis que hay A la mitad Porque estoy A 50 metros De este trozo de nieve Y bueno Espero que os gusten las vistas Y... Hostia, una lagartija Acabo de ver por ahí Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Y... Si ha sido así Darle like Comentar Compartir Y si os ha gustado Como comento Aquí en otros vídeos Nos vemos Adiós Adiós Anas Mandada ¿Woace? Esta es mantinando En Granada Esto es Nadat Y Están A ちょっと Se Quota Se Wó Gracias.